Ahí la tenéis, a la china psicópata. ¿No te da la sensación de que en cualquier momento se va a ir el tronco por un lado y las caderas por otro? Hola, hay algo peor que ver cómo te engañan una vez. Te digo que, ver cómo te engañan dos veces en el mismo pack. Te cuento rápidamente, hace años, fíjate, te diría que mi primer contacto con el mundo de las clases colectivas serio fue en el gimnasio palestra en el año 89, en donde se impartían un montón de clases colectivas. Eran pioneros en la realización de tablas de clases colectivas, la mayoría de ellas eran de aeróbic clásico, pero también empezaron poco a poco a introducirse las clases colectivas de GAR, glúteos, abdominal, piernas. Poco a poco empezaban a introducirse también las clases de body pump y luego, bueno, pues empezaron a salir más alternativas. Pero tú dirás, si algo funciona, esto es un refrán, ¿vale?, súper usado. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Bueno, pues te digo lo que pasó. Durante todos esos años en que el aeróbic era algo muy común en los gimnasios, pues empezó a ver que el objetivo principal, que era que la gente adelgazara, pues que no funcionaba. Era curioso ver cómo los mismos profesores, año tras año, dando 10, 15 clases colectivas a la semana, almacenaban niveles de grasa inaceptables. Y bueno, pues eso lógicamente llevó a la gente a reflexionar, y no solo eso, sino el ver cómo había corredores habituales, cómo había gente, bueno, que entrenaba cardio, bicicleta, natación, etcétera, y que también almacenaba niveles de grasa inaceptables, bueno, pues empezó a reflexionar, y la gente se dio cuenta de que era como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el ejercicio cardiovascular prolongado quema grasa, y cuando la quema de forma sistemática y prolongada, el cuerpo se pone en situación de alarma y se desencadena uno de los factores que están relacionados con el efecto rebote, que es la pérdida masiva de grasa a través del entrenamiento, en este caso aeróbico, cardiovascular. Por lo cual, la grasa tendía a recuperarse e incluso almacenarse mayor cantidad en los periodos en los cuales no se entrenaba, o en los periodos en los cuales tenías que descansar, o estabas lesionado, o estabas de vacaciones, o te cansabas de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, lógicamente, ¿qué pasa? Se pasó a investigar qué otras formas se haría de quemar grasa. Y de pronto nos dimos cuenta que los atletas que trabajaban en entrenamiento intervalado, interval training, bueno, pues que no almacenaban casi grasa, y que su entrenamiento era en intervalos, por series, y que además, pues era de alta intensidad. Y ahí nació el HIIT, High Intensity Interval Training, que ahora, lógicamente, como tú sabes, está de moda, pero que desde mi punto de vista, pues se ha mal interpretado, dado que la mayoría de las personas que lo llevan a cabo no entienden el concepto de intensidad, y no llevan las series a esos límites funcionales en los cuales, de verdad, provocamos como consecuencia, y específicamente al final del entrenamiento, un incremento en la metabolización de ácidos grasos para ayudar a reponer todas las estructuras que se han perdido abajo y se han depresionado durante ese tipo de entrenamiento. Por lo cual, tengo que decirte que tanto los entrenamientos de intensidad baja, como los entrenamientos de intensidad media, están condenados al fracaso. Los segundos, por carecer de la intensidad suficiente para estar en el terreno en el HIIT, y los primeros, por lo que te he dicho, por la componente aeróbica que nos lleva al efecto rebot. Entonces, en este sentido, tengo que decirte que la estafa de la que te estoy hablando, no solo ya la de los ejercicios asiáticos, que es lo segundo de lo que voy a hablar, estoy hablando de una estafa que viene en este tipo de clases. Observa, fíjate, ejercicios asiáticos para abdomen plano. ¿Ves eso que tienes en pantalla? Bueno, pues eso que tienes en pantalla es una clase de aeróbica, en secuencias de 8, enmascarada dentro de una clase en la que te están vendiendo ejercicios asiáticos para obtener un abdomen plano. Es decir, eso es lo que durante décadas no ha funcionado. A esta clase lo que hacen es incorporar una serie de movimientos asiáticos durante secuencias de 5, 10, 15 minutos, y al final de todo nos encontramos con una clase de intensidad media que no lleva ni mucho menos a conseguir los objetivos pretendidos. Yo te diría que observases a las personas que están realizándola, pero a ver, eso no me parece bien. Pero si te das cuenta, desde la profesora hasta cualquiera de las ejecutantes, te das cuenta de que los niveles de grasa no son ni mucho menos los que ellas desearían tener. Y tampoco vale que me digas que son principiantes o que es su segunda clase, etc. Porque como te he dicho, los monitores y las monitoras almacenan niveles de grasa inaceptables y están en este círculo de constante renovación de clases y de buscar nuevos elementos. ¿Para qué? Para seguir engañando a la gente y seguir llenando las clases colectivas. Tú dirás, es mejor que haces nada. Por supuesto, este tipo de clases que mezclan ejercicios de aeróbica clásicos con algunos elementos asiáticos, a ver, son menos peligrosos y están bien para las personas que no hacen nada. Pero el objetivo pretendido al final no se va a conseguir. Porque si no, bastaría contar tres clases a la semana de aeróbic o variancias para que todo el mundo estuviera slimming. Y eso es algo que tú sabes que no sucede porque solo tienes que observar este tipo de clases. Te voy a poner más ejemplos. Me he contado con un montón en la red. Observa, fíjate. Estos ejercicios son ejercicios que se realizan en las clases clásicas de aeróbic, de mantenimiento. Tú fíjate. Es pasitos y levantar los brazos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues a ver, estos ejercicios con esta intensidad baja media se pueden hacer probablemente durante horas. Los bailarines y las bailarinas son capaces de dar clases y clases durante la semana. Pero si te das cuenta, la mayoría de ellos están sometidos a dietas súper estrictas para no perder la línea y cuando fracasan y no consiguen llegar a su objetivo o lo tienen que dejar por la edad o porque ya han perdido la motivación, pues automáticamente los niveles de grasa se disparan. Es totalmente común en personas que realizan ejercicios de intensidad media o baja en el contexto de cualquier deporte que los niveles de grasa cuando se interrumpe la actividad se disparan por el efecto rebote. Eso sí, fíjate. Ahora empezamos a ver ya algunos ejercicios y tú te fijas y dices a ver, eso que está pasando en las caderas a mí no me parece normal. Bueno, pues es que no es normal. Esa flexibilidad que ves en las caderas de esas chicas, en la del centro, es excepcional. Bueno, pues yo te diré que he conocido cientos de casos de mujeres con bursitis en las caderas precisamente por forzar ese tipo de movimientos y ojo, no solo en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, en las cervicales. Es peligrosísimo y especialmente cuando vamos a ver ahora ejercicios asiáticos un poquito más complejos en otros vídeos porque he visto, o sea, una lista de vídeos que he flipado. He seleccionado cinco, pero para hablar de eso, de la estafa, de que no son clases de ejercicios asiáticos lo que te están metiendo en gimnasios occidentales. Y ojo, yo que me alegro, porque cuando vemos ahora los ejercicios asiáticos, a mí me da una pena y una lástima pensar lo que le tienen que estar pasando a esas, en este caso mujeres conejillas de indias, que como sigan cayendo y atrapa y haciendo ese tipo de ejercicios tan frenéticos, tan absolutamente descuajeringantes, decimos aquí en España, ¿vale? Pues van a sufrir en sus carnes los efectos de una vejez prematura en sus articulaciones. Abazo un poquito para que veas si no te engañan. Es aerobic puro, es decir, un engaño brutal. Me he encontrado con alguna influencia, ejercicios asiáticos para adelgazar, como ves, ejercicios de integración lateral clásicos. Tú fíjate, repitiendo veces y veces un gesto con una intensidad cero, simplemente un ejercicio de movilidad articular. A ver, ¿desde cuándo los ejercicios de movilidad articular, muchos de ellos utilizados en calentamiento, son ejercicios que deberían ser incorporados a una rutina en la que el objetivo pretendido sea perder grasa o reducir cintura o adelgazar? A ver, lo peor que viene ahora cuando incorpora al protocolo de entrenamiento, pues ejercicios ya más de tipo asiático, pero en los cuales se empiezan a introducir ejercicios que son absolutamente traumáticos para nuestras estructuras. Observa. Vamos, siguiente movimiento. El cuerpo gira hacia un lado y las piernas hacia el otro. Fíjate. Sentidos contrarios. Lo has oído. El cuerpo para un lado, el tronco y las piernas para otro. En el momento que eso sucede, ya te estás pasando del grado de rotación permitido a nivel de las vértebras lumbares. Este tipo de ejercicios de giros, tú fíjate, casi nos hemos librado de los giros con pica, de los giros hacia adelante con pica, de los giros sentados con pica, de las máquinas de girar, tanto de pie como sentado. Casi lo hemos conseguido y ahora de pronto los ejercicios asiáticos a contragesto van a volver a provocar hernias discales como la cintura que la tengo apretada todo el tiempo. El movimiento es fuerte y rápido. Que tiene apretada la cintura todo el tiempo y que el movimiento es fuerte y rápido. Si el movimiento fuera fuerte y rápido, ¿cuánto duraría una serie? Pues 10, 15, 20 segundos. Tú fíjate el concepto más absurdo de haberte escalado que tienen estas personas, influencers, del concepto de intensidad. Me quedan dos vídeos. Ahora sí nos introducimos de cabeza de lleno en los ejercicios asiáticos para abdomen y para reducir grasa abdominal. ¿Estáis preparados? Bueno, pues ahí tenemos. Pues fijaros, no se ve todavía muy bien, pero ¿veis la pelvis y la cátedra? Pum, 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 pum. Y bueno, yo te cuento, los deportistas profesionales efectúan a veces gestos de alta intensidad y que llegan a límites de recorrido articular notable durante el entrenamiento, durante los partidos, durante la verdad. Pero esto es repetitivo, espasmódico, compulsivo. Fíjate, esto es, pum, 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 desgaste articular, llegando al límite articular, llegando al límite articular. Tenemos unas estructuras, cartílagos, membranas sinoviales, líquidos sinoviales, y cada vez que hacemos esto, está siendo, pum, expulsado de esas zonas en las que tiene que estar ubicado para lubricar nuestras articulaciones. Entonces, esto es lo peor que puedes hacer para tus articulaciones. A ver, puede ser divertido un día, como curiosidad, pero si lo haces como propuesta sistemática, estás condenada o condenado a tener molestias articulares y la buena noticia es que probablemente te sobrevenga mucho antes de lo que tú te piensas y que tengas que interrumpir este tipo de absurdeces, que no conducen a nada, ya te digo, ni adelgazan, ni reducen cintura, ni sirven para marcar tus abdominales, ni entran en el terreno del HIIT y tampoco van a entrar en el terreno aeróbico porque, como te digo, son tan compulsivos, son tan estresantes para las articulaciones que no vas a poder soportarlo durante mucho tiempo. Luego, por favor, no hagáis esto, ni en vídeo, ni en clase presencial. No lo hagáis. Por curiosidad de un día, si os queréis echar unas risas, hacerlo. Pero ya os digo que gente mucho más profesional y que hace las cosas mucho mejor, acaba reventada cuando termina su carrera. Te hablo de bailarines, de gimnastas, te hablo de personas que de verdad hacen las cosas bien, pero que no tienen más remedio que llegar a límites de recorrido extraordinarios por necesidades específicas de su deporte, pero esto es hacer el tonto por hacer el tonto. Es que parece que se van a romper, pero así en equipo, ¿eh? O sea, parece que se van a romper. Ahora parad un momentito. Esta es la psicópata, esta es la peligrosa. Esto es, pues, un subproducto de la cultura china. La cultura china es la misma que hacen las películas de arte y marciales, que tanto nos gustan. ¿Os acordáis de Tigre y Dragón? Que se pasan media película corriendo por paredes verticales y que tú dices, wow, al final te lo crees, ¿no? Y dices, wow, pero será verdad, ¿no? Bueno, pues los chinos son especialistas en estafarnos con este tipo de efectos visuales, ¿vale? Ojo, el refrán, ¿te engañan como a un chino? Pues aquí, paf, te dan la vuelta, pero bien dada, ¿vale? Fíjate, ¿vale? Es que no tiene desperdicio, pumba, pumba, caderazo, caderazo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahí la tenéis, a la china psicópata. A mí, de verdad, después de tantos y tantos años de ver de todo, pues a mí me da mucha pena cómo están manipulando. Y bueno, dejamos a la china psicópata y a sus lacayos, bueno, que a lo mejor hay gente de otros países asiáticos también, pero a ver, lo más escalofriante es este vídeo que me he encontrado. Observa. ¿No te da la sensación de que en cualquier momento se va a ir el tronco por un lado y las caderas por otro? Es impresionante. Alucina, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo que te digo, no es alucinante, a lo mejor está hecha dos piezas y por la noche las hacen así, las desenroscan y cada una la tienen en una caja. Un clásico. Hasta que reviente la pelvis. Y otra vez volvemos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, de un lado a otro, para adelante, para atrás. A ver, eso, pues un poquito lateral, pero cuando vas hacia un lado con el tronco y con las caderas hacia otro, ya sea en ese sentido o en rotación o de forma frontal, eso es descuajerincante. Es decir, estás poniendo en grave peligro tus discos. Y a ver, yo con ese tema, ya sabéis que no juego nunca. Por lo tanto, por muy gracioso que parezca y muy estimulante y motivador, etcétera, son peligrosos. No los hagáis, no los recomendéis. Os diría que ni de broma, pero bueno, también se lo podéis recomendarle a algún enemigo. Y bueno, pues esto es todo en mi vídeo titulado La gran mentira china. Espero que os haya gustado y que seáis capaces de transmitir el mensaje. No, no lo hagáis, no lo recomendéis. Os podéis arrepentir. Por favor, vamos a transmitir este mensaje. Vamos a expandirlo, difundirlo. Venga, todos juntos, porque somos Iron Masters forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.